Música de cine que da luz verde a un gran proyecto, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. El Teatro Romea de la Capital abrió sus puertas para acoger el primer concierto de esta agrupación musical, que estuvo acompañada de la Coral Discanthus, una orquesta que tiene un gran objetivo social. Sobre todo con los conciertos benéficos, con esa labor social que vamos a hacer, benéficos, para ayudar a los más pobres y a los más necesitados. Es una obligación moral de la Universidad Católica. En total, 16 conciertos para ayudar a los más necesitados. Además tenemos los conciertos solidarios, que enseguida empezaremos con ellos, tenemos la red de horquetas escolares, que ya está en funcionamiento, y otros muchos proyectos que son pequeñas actividades que vamos sumando y que al final hacen que esta gran Orquesta Sinfónica de la UCAM sea en el fondo una gran familia. Un grupo que comenzó hace ya cuatro años bajo el nombre de la Orquesta de Jumilla. Es verdad que no nace de alumno de la Universidad, poco a poco lo serán, algunos están estudiando, pero bueno, es una orquesta para el servicio de la Universidad y para el servicio de la sociedad. Bandas sonoras de películas como Los Niños del Coro. O Piratas del Caribe Fueron dos de las piezas musicales que se escucharon en el Teatro Capitalino. 80 instrumentos y voces al servicio de la música y el cine. Fueron dos de las piezas musicales que se escucharon en el Teatro Capitalino. 80 instrumentos y voces al servicio de la música y el cine. 80 instrumentos y voces al servicio de la música y el cine. 80 instrumentos y voces al servicio de la música y el cine. 80 instrumentos y voces al servicio de la música y el cine. 80 instrumentos y voces al servicio de la música. 80 instrumentos y voces al servicio de la música. Gracias por ver el video.